El doctor Álvaro Miguel Leonardo El doctor Aníbal José Oscar Rodríguez El doctor Facundo Daniel Díaz El doctor Aníbal José Oscar Rodríguez 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 El doctor Juan José Sánchez Juráis por Dios nuestro Señor a la patria y sobre los santos evangelios Ejercer con lealtad del patriotismo la profesión de abogada a abogado Observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina como las de la provincia de Tucumán y no aconsejar defender causa alguna que según vuestra conciencia no se ajusta Jurídico de la Ciudad del Montero Señor a la Francia de Tucumán Doctora Natalia Soledad Nieva Reynoso. Doctora Luz Florencia Burtina Borges Pieroa. Juráis por Dios y la Patria, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogado, a observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como la de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea culpa, si así no lo hicieras, Dios y la Patria, de la provincia de Tucumán. Facundo Gerardo Arias Villaga. Doctor Juan Manuel Rossi. Juráis a la Patria, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogado, y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como la de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea culpa, si así no lo hicieras, la Patria con lo demás. Muchas gracias. Concretariales de laMa Tudo Alarca, cada uno de nosotros podemos sentarnos. Gracias. 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 Gracias.